A la transmisión en directo del rezo del ángelus del Santo Padre desde el Palacio Apostólico Vaticano. Desde los estudios de Vaticano Media les habla Patricia Inestrosa. Agradecemos la asistencia técnica de Gustavo Messina. Y saludamos también a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal de Vatican News y que nos está viendo a través de live Facebook. Laudator Jesus Christus, alabado sea Jesucristo aquí, Vaticano Media. Un cordial saludo desde el Vaticano, desde la ciudad del Vaticano, y bienvenidos a la transmisión en directo del rezo del ángelus del Santo Padre desde el Palacio Apostólico Vaticano. Desde los estudios de Vaticano Media les habla Patricia Inestrosa. Agradecemos la asistencia técnica de Gustavo Messina. Saludamos a los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News y quien ahora nos está viendo a través también de live Facebook. Por supuesto, un saludo a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten, transmiten ESNE, Televisión, CETELMON TV y EWTN. En este ángelus de hoy, de este domingo, un domingo muy especial, un domingo en el cual ha concluido lo que ha sido el encuentro del pontífice con su iglesia para hablar cómo proteger a los menores en la iglesia. El Santo Padre, en un largo, extenso discurso, donde habló duramente, pero también con mucha esperanza como un padre a sus hijos sobre las guías de cómo hacer, cómo movernos para poder llegar a eliminar algún día esta plaga, proteger a nuestros menores, a la iglesia con una seriedad impecable, que no se debe cansar de hacer lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes. También el Papa dijo que a pesar de las medidas adoptadas y los progresos realizados en materia de prevención de abusos, se necesita imponer, dijo, un renovado y perenne empeño hacia la santidad en los pastores, cuya configuración con Cristo, buen pastor, es un derecho del pueblo de Dios. También el Papa pidió que es necesario que se refuerce la formación, es decir, la exigencia de la selección y de la formación de los candidatos al sacerdocio con criterios no solo negativos, preocupados principalmente por excluir a las personas problemáticas, sino también positivos, para ofrecer un camino de formación equilibrado a los candidatos idóneos, orientado a la santidad y en el que se contemple la virtud de la castidad. El Papa también dijo que es necesario reforzar y verificar las directrices de las conferencias episcopales, reafirmar la exigencia de la unidad de los obispos. Aquí lo tenemos ya al pontífice saludando con una gran alegría a todos los fieles y presentes en la plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de este domingo se refiere a un punto central y característico de la vida cristiana, el amor a los enemigos. Las palabras de Jesús son claras. A ustedes que escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian, bendigan a los que les maldicen, oren por los que les tratan mal. No es un extra opcional, es un comando, es un mandamiento, no es para todos, sino para los discípulos, a los que Jesús llama, ustedes que escuchan. Sabe muy bien que amar a nuestros enemigos va más allá de nuestras posibilidades, pero por eso se hizo hombre. No para dejarnos como somos, sino para transformarnos, transformarnos en hombres y mujeres capaces de un amor mayor, el de su Padre y el nuestro. Este es el amor que Jesús da a los que le escuchan, y entonces se hace posible. Con Él, gracias a su amor, a su espíritu, podemos amar también a los que no nos aman, incluso a los que nos hacen daño. De esta manera, Jesús quiere que el amor de Dios triunfe sobre el odio y el resentimiento en cada corazón. La lógica del amor, que culmina en la cruz de Cristo, es el sello del cristiano, y nos lleva a salir al encuentro de todos con el corazón de hermanos y hermanas. Pero, ¿cómo es posible superar el instinto humano y la ley mundana de la venganza? La respuesta la da Jesús en la misma página del Evangelio. Así dice Jesús, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Quien escucha a Jesús, quien se esfuerza por seguirlo, aunque cueste, se convierte en hijo de Dios y comienza a parecerse verdaderamente al Padre que está en los cielos. Seamos capaces de cosas que nunca hubiéramos pensado que podríamos decir o hacer, y de las que incluso nos avergonzaríamos. Pero que ahora nos dan alegría, y paz. Ya no necesitamos ser violentos con palabras y gestos. Nos descubrimos capaces de ternura y bondad. Y sentimos que todo esto no viene de nosotros, sino de Él. No hay nada más grande, así es que le somos gratos. No hay nada más grande y fecundo que el amor. Este da a la persona toda su dignidad, mientras que el odio y la venganza la disminuyen, desfigurando la belleza de la criatura hecha a imagen de Dios. Este mandato de responder con amor al insulto y a la injusticia con amor ha generado una nueva cultura en el mundo. la cultura de la misericordia. Y hay que aprenderla bien y practicarla bien. Esta cultura de la misericordia que da vida a una verdadera revolución. Es la revolución del amor, es la revolución del amor cuyos protagonistas son los mártires de todos los tiempos. Y Jesús nos asegura que nuestro comportamiento marcado por el amor a los que nos hacen daño no será en vano. Él dice, perdona y serás perdonado. Dad y se te dará porque con la medida con que mides se te medirá a cambio. Es muy bello esto. Es una cosa bella que Dios nos dará si nosotros somos generosos y misericordiosos. Debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado y siempre nos perdona. Si no perdonamos completamente no podemos pretender ser perdonados. En cambio, si nuestros corazones se abren a la misericordia, si el perdón se sella con un abrazo fraterno y se estrechan los lazos de comunión, proclamamos ante el mundo que es posible vencer el mal con el bien. A veces para nosotros es más fácil recordar los fallos, las equivocaciones que nos han hecho o que nos han dado que en vez de las cosas buenas al punto que esta costumbre se convierte en una enfermedad. Somos coleccionistas de injusticias. solo recordamos las cosas malas y no las cosas buenas. Tenemos que hacer el contrario, dice Jesús. Recordar las cosas buenas. Y cuando alguien viene con algún chisme que habla mal del otro, sí, pero tal vez, pero tiene esto de bueno. Dar giro a la moneda. Esta es la revolución de la misericordia. que la Virgen María nos ayude a dejarnos tocar por esta palabra santa de Jesús, ardiente como el fuego, que nos transforma y nos permite hacer el bien sin reciprocidad, dando testimonio. Hay que hacer el bien sin reciprocidad, dando testimonio en todas partes la victoria del amor. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fruttuventis tui Jesús. Santa María, Mátre de Dios, ahora pro nobis pecatoribus, nunca et en hora mortis nostre. Amén. Ece en Cilla, Domini. Vi admí el segundo un pergum Tuo. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fruttuventis tui Jesús. Santa María, Mátre de Dios, ahora pro nobis pecatoribus, nunca et en hora mortis nostre. Amén. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fruttuventis tui Jesús. Santa María, Mátre de Dios, ahora pro nobis pecatoribus, nunca et en hora mortis nostre. Amén. Ora pro nobis Santa de Génitris, o digni e frisciam la promessión e bus Christi. Grazie en Tua en que somos Domini e mentibus nostres infunde. Occiángel nunciante, Christi, Filii Tui, incarnazionem coniovim, per pasiónem meios et crucem, a resurrección y glóriam perducamor, preundem Christum Dominum nostrum. Amén. glóriam on superior and sólo of y en el siglo y en el siglo. Amén. Gloria a Patria y a los hijos de Espíritu Santo. Si se trata en principio y nunca y siempre y en el siglo y en el siglo. Amén. Profídeos de fuentes, rechiem eterna donna a Eis Domine, y luxa perpetua la luz de Eis. Rechiexcante en paz. Amén. Sit en nombre de Domino y Benedicto. Es un nombre de Dios en el siglo. Ayúteo en nuestro nombre de Domino. Quis feces en el cielo y en el cielo. Bendita vos, Omnipoteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Queridos hermanos y hermanas, esta mañana ha concluido aquí en el Vaticano una reunión muy importante sobre el tema de la protección de los menores. Habían sido convocados los patriarcas, los presidentes de todas las conferencias episcopales, los jefes de las iglesias católicas orientales, los representantes de las superiores y superioras de las congregaciones religiosas y varios de mis colaboradores en la cura romana fueron convocados. Como saben, el problema del abuso sexual de niños por parte de miembros del clero ha sido durante mucho tiempo un grave escándalo en la iglesia y en la opinión pública, tanto por el dramático sufrimiento de las víctimas como por la injustificable falta de atención a las mismas y la cobertura de los autores por parte de personas responsables en la iglesia. Como se trata de un problema muy extendido en todos los continentes, he querido que lo abordáramos juntos, de manera corresponsable y colegiada, como pastores de las comunidades católicas en todo el mundo. Hemos escuchado las voces de las víctimas, hemos rezado y pedido perdón a Dios y a los ofendidos, hemos tomado conciencia de nuestras responsabilidades, de nuestro deber de hacer justicia en la verdad, de rechazar radicalmente cualquier forma de abuso de poder, de conciencia y de sexualidad. Queremos que todas las actividades y lugares de la iglesia sean siempre plenamente seguras para los menores. Queremos que se tomen todas las medidas posibles para que no se repitan tales crímenes. Y queremos que la iglesia sea una vez más absolutamente creíble y fiable, confiable en su misión de servicio y educación de los niños según la enseñanza de Jesús. De esta manera, podremos colaborar con todo nuestro corazón, de manera eficaz, junto con todas las personas de buena voluntad, y todos los componentes y fuerzas positivas de la sociedad en todos los países y a nivel internacional, para que el gravísimo flagelo de la violencia contra cientos de millones de niños, niñas y niños en todo el mundo pueda ser combatido hasta el final en todas sus formas. Saludo cordialmente a todos los peregrinos de Roma, de Italia y de varios países. Saludo a los fieles de la diócesis de Sevilla, a los de Trieste, Agrópolis y Venegono. Saludo al grupo que vino con motivo del Día de las Enfermedades Raras y espero que los pacientes y sus familias reciban el apoyo adecuado en su difícil recorrido, tanto a nivel médico como legislativo. Saludo a todos les deseo un feliz domingo y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen pranzo y arrivederci. Que tengan un buen almuerzo y hasta la próxima. Eran las palabras del Santo Padre en la que fue su locución previa al rezo mariano del ángelus y en el dopo ángelus, palabras donde por supuesto el pontífice tomó y dijo a todos lo que estaba ya por concluir, lo que se había ya concluido. El encuentro sobre la protección de los menores donde toda la iglesia se reunió para buscar soluciones, buscar medidas para que este flagelo sea totalmente eliminado, pero sobre todo, como dice el Papa, para que la iglesia vuelva a ser creíble ante el mundo, porque ahora ha sentido vergüenza y dolor por lo que sus hijos, los niños, los más vulnerables, han sufrido por miembros de su misma iglesia. Palabras fuertes que además el pontífice, recordamos, al finalizar la misa, se refirió dando datos, tantísimos datos, sobre a la ONU, a los diferentes organismos, diciendo lo que está pasando en el mundo, cómo está el abuso sexual, cómo y en cuántos números, en cuántos porcentajes se pueden calcular en cada país del mundo. Y con estas palabras nos despedimos de todos los que nos han acompañado a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News y por supuesto, live Facebook. Un saludo a las emisoras de radio y televisión y hasta la próxima. Laudetur, Jesús Cristus. Laudetur, Jesús Cristus. Laudetur, Jesús Cristus.